Ya hace 8 o 10 días que estamos trabajando en forma virtual, pero a partir de hoy, de las 14 a las 20 horas, hasta el día 19 de diciembre, vamos a estar atendiendo al público en Antonio Díaz 17, en la sede del Centro de Formación Profesional 402, doctor Jorge Alberto Barracha, donde tenemos una cartilla o un folleto con alrededor de 40 cursos. La gran mayoría de ellos son los que se repiten de este año. Hay algunos nuevos, uno de ellos es el de auxiliar de recursos humanos, otro que tiene que ver con autocad y manejo de impresoras 3D, pero bueno, eso vamos a ver, si los podemos implementar para el año que viene. Y tratando de dar continuidad, o mejor dicho, finalización a lo de este año, que este año ha sido todo virtual, toda la teoría se ha dado, y los alumnos de este año son los que van a continuar en un principio, el año que viene, a partir de marzo, supuestamente dicen que el 5 de marzo empezarían las clases, ya en forma presencial, al menos gran parte de cada curso. Tenemos cursos muy numerosos que seguramente lo vamos a tener que desdoblar, parte presencial y parte práctica, pero en un término de 3, 4 semanas, poder dar una terminalidad a esos cursos, con un examen, donde abarque lo que es práctica y teórica, y de esa manera, alrededor de 1.500 alumnos habían empezado este año, en total, no sabemos con certeza todavía, hasta que en febrero o en marzo empiecen las clases, cuántos de ellos han quedado, pero por eso le damos la posibilidad, a aquel que dejó el curso, o aquel que esté interesado, que se acerque a Antonio Díaz 17, de lunes a viernes, va a ser atendido, le van a explicar todos los cursos que hay, le van a dar un folleto, y una planilla de inscripción. Te digo que este año los docentes han roto el récord de trabajo, realmente muchos decían que los docentes este año habían trabajado menos, les puedo asegurar que no, primero porque se tuvieron que capacitar en forma muy rápida, nosotros por suerte contamos con un grupo de docentes de informática, y una de nuestras docentes trabaja también en el CIE, que ayuda a lo que es capacitación, en el término de 15, 20 días, todos nuestros docentes habían sido preparados, como para dar un Zoom, para dar charlas vía internet, para hacer prácticas vía internet, porque daban una clase de cocina, la profesora de este lado, los alumnos en casa, ya habiendo preparado todos los materiales, y se daba, o hasta el despiece de un motor, se iba filmando, se iba explicando, o en corte y confección lo mismo, en peluquería, pero fue un aprendizaje muy rápido. Muchos de nuestros docentes ya manejaban algunos de estos temas, pero como que era una herramienta más, como que lo aprendo por si lo voy a necesitar. Y bueno, fue imperioso usarlo, porque no había otra, hemos tenido problemas, como todo el mundo, con alumnos que no tenían, o sea, viven en zona rural, que por ahí no tienen internet, o no tenían buena señal, o no tenían computadora, solamente tenían teléfono, ese tipo de cosas, muchas se fueron subsanando, porque los propios docentes sacaban las fotocopias, de alguna manera se les decía llegar, para que el alumno no se desenganche, pero el desanimo de los mismos alumnos, el decir, pucha, esto sigo, pero no le veo un fin, hizo que muchos dejaran, otros no, muchos han seguido, es más, lo que solicitaba el alumno era mucho más de lo que se daba en clase, por ejemplo, un curso de energías renovables, que tiene que ver con energía solar, se daba lunes, miércoles y viernes, y de 20 a 23 horas, o a 23.30, y yo le decía a los docentes, ustedes den clase lunes, miércoles y viernes, de 20 a 23.30, que es el horario pactado, no los sábados, no los jueves, o sea, porque los alumnos eran tan demandantes, que preguntaban los días sábados, los días domingos, un feriado, o sea, no había horario, no había día, y eso pasó que muchos docentes se pasaran de vuelta, en ese sentido, pero tenemos, gracias a Dios, un cuerpo docente, de fierro, en ese sentido, trabajan muy bien, están capacitados, se han capacitado, y nos fue bien, a pesar de todo, este problema, nos fue bien.